¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo stream de NOMICOM! ¡Bienvenidos hoy a la NOMICOPA SALVAJE! ¡Hoy hay torneo de Wallet! ¡Empieza la etapa cerrada! De resistencia y daño que puede llegar a provocar Destiny's for Clash. Es que sí, va a ser muy importante. Igual está con muy buena sobrevivencia. En este momento comienza el embate contra el equipo rival. Acaba de meterse Destiny. Lulo confirmada en este momento. El dragón de las montañas que aparece con un jugador menos del lado de la manada de los lobos. Y siguen arremetiendo. Se les escapaba el holaje. El ultimátum que se ve ahí en pantalla para tratar de contener. ¿Quién queda ahí? Surprise, surprise. Que de sorpresa no cae todavía. Ahora sí confirmada. Manos de Charvan esa Camille. 6 a 1 hasta el momento. Van a empezar ya mismo el heraldo de la grieta. Echo está muy cerca de entrar con el lente y el oráculo para eliminar la visión. Pero está este Lee Sin, ¿eh? Que puede entrar en cualquier momento y tratar de robar. Tiene que entrar ahora. Acaba de meterse al medio. ¡Bien! 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 Está tratando de entrarme con su compañero. Lanza un ataque. Gragas que inicia contra el equipo rival. Arremete contra todos. Y a pesar de que recibe todos los stunts. No lo pueden tumbar todavía. Finalmente Hukong. Quien le da el golpe de gracia. Todos bajos Torreta. La Torreta es muy baja de líder también. Brown fuera de combate. Me gustó el posicionamiento de las bombas del Six, ¿no? Porque eso impedía cualquier tipo de salto sorpresivo o cualquier tipo de robo. Cosa que le dio esta pequeña tranquilidad a Noctun. Y ahora no, que es frío y calculador. Lo tiene el bicho a mano. El Olaf lo liquida. El Real. Sigue tratando de avanzar. Pero no pueden. No pueden porque los están liquidando uno por uno. Caen como fichas. Mal parado Karti en este momento. Fuera de combate el Cocodrilo. Y Taiwan, Taiwan que termina cayendo. A manos del Sarban queda ahí Andy para terminar de eliminar a Redpoint. Se acabó para la Ari. Y se acabó también el asesinato doble en favor del Yasuo. Está bien puesta la baja de Lulú. Pero llega la venganza. Asesinato triple está en racha. Está imparable Andy. Qué impresionante. One que conseguía el triple. Yo me despido. Soy Facundo. Y nos vamos a ver el día de mañana. Recuerden, a las 16 horas. I got it. What you say? Come.